Saludos, soy Emanuel Hernández y hoy vamos a hablar de Symbolum Satanae. Para empezar, una disculpa porque la banda de hecho me había hecho llegar su press kit, sin embargo, todo eso se perdió ya que tuve problemas con mi equipo, pero aquí estamos haciendo la reseña. Y de entrada tengo que decir que es una banda que me ha sorprendido bastante, ya que es un grupo bastante joven, se formaron en el año 2017. Y ya para 2018, para el año pasado, pues bueno, ya contaban con un EP de tres canciones que es el que estamos oyendo, Leva Incinere, y un disco de larga duración que es Honorem Satanae. Un muy buen material. Vamos a escuchar un poquito de cada una de las canciones para que ustedes puedan darse una idea de qué es lo que nos trae esta agrupación. Musicalmente, me sorprende que, pues bueno, músicos tan jóvenes sean tan, ahora sí que tan, tan diestros y tan potentes. Y eso es algo muy bueno, ya que como que esta nueva generación viene con todo. Son músicos muy clavados. Creo que están aprovechando mucho lo que son, pues bueno, las facilidades que otorga el nuevo milenio para poder aprender. Y es muy grato ver cómo, pues cómo estas bandas jóvenes están aprovechando todo esto. Y sobre todo también, como les digo, una de las peores cosas que ha habido en la historia del metal mexicano es la falta de oportunidades para los grupos, para que puedan construir una discografía sólida. Y es algo que con Simbolum Satanae, les digo, no está pasando. Ellos ya llevan, ya llevan, este, un, pues una discografía. Ya van construyendo una discografía bastante sólida. Vamos a empezar, ya para que ustedes lo escuchen, con Honorem Satanae. Vamos a empezar desde el inicio. El grupo se mueve por los terrenos del black metal melódico, con algunos tintes sinfónicos y también algunos guiños al death metal. Es un material bastante pesado, pero no abusan tampoco de la velocidad. Que, por otra parte, es algo que también me gustó. La batería tiene un sonido impresionante. Suena casi, casi como una maquinita muy precisa, pero muy potente. La batería tiene un sonido impresionante. Chequen la voz, ahorita. Una voz muy, muy de la vieja escuela. La batería tiene un sonido impresionante. Tiene también cambios muy, muy logrados. Estos coros casi, casi como de cantos gregorianos. Creo que, pues, bueno, la banda, obviamente, está muy influida por bandas como, eh, como Dibu Gorgir o como Karak Angel, pero, eh, símbolo de Satanae tiene un carácter más oscuro y más, más fuerte. Chequen esa parte nada más. Como les digo, la batería es demoledora. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco del segundo track. Infestum id nomen, eh, que significa algo así como infestado por tu nombre. Obviamente, pues, bueno, tiene, tiene una influencia muy, muy esotérica, muy, eh, anticristiana. Y también, bueno, es algo que, es algo que me gustó bastante. El disco. Se compone de siete tracks, eh, alcanzando una duración más o menos de 35 minutos. Algo también importante es que la banda, pues, bueno, eh, como todos los grupos en esta época, eh, se desenvuelve más, digamos, que en el medio digital. Creo que tienen algunas copias en físico de su disco. Yo les estaré dejando todos los enlaces aquí abajo para que ustedes puedan checar, eh, el material. Ahorita estamos escuchando Impaled and Rotten. Este tema en particular, eh, siento que es el que tiene más, más guiños hacia, hacia el death metal. Vamos a pasar con Through the Charm of the Aries. Un buen desarrollo en la introducción. Un buen desarrollo en la introducción. De verdad, me, me, me gusta muchísimo el sonido de la batería. Sin embargo, la, la guitarra también tiene, tiene partes muy, muy buenas. Sobre todo, pues, bueno, si pueden escuchar el disco con audífonos, neta, chequen, chequen el trabajo del guitarrista, también es muy, muy, muy bueno. Ahora vamos a pasar con In Silence to Remain, uno de mis tracks favoritos, por este, este comienzo. Lo más lento, oscuro. La guitarra se escucha, se escucha, se escucha pastosa, se escucha, se escucha sucio. Es lo que, es lo que me gusta bastante. Y ya volvemos al, al buen blast beat. Un buen grupo. Y algo que también creo que, que vale la pena mencionar es, ya que les hablaba, pues, bueno, del, del compromiso que están mostrando estas bandas jóvenes. Creo que es importante, eh, apoyarlas. Es importante no cometer los, los errores del pasado. En donde, pues, bueno, muchísimas, muchísimas agrupaciones de las que incluso ya hemos hablado en este canal. Mostraban un nivel musical, eh, real, eh, realmente excelente, pero por falta de apoyo, pues, bueno, eh, no llegaron a más. Algunos grupos, como The Cass, pues, bueno, tuvieron que emigrar a otros países para continuar con su carrera. Y muchos otros grupos, pero, bueno, se quedaron en el camino. Espero que, que esto no suceda con estas nuevas generaciones que nos están ofreciendo bandas tan buenas. Como símbolos, Satan, símbolo, Satanáe. Pero bueno, eh, vamos a escuchar, eh, mi track, número uno, que es, Labyrinth of Dead Issues. Chequen nada más, que, que buena introducción. En esta se puede ofreciar también un trabajo más, pues, más de la vieja escuela. Bueno, vamos ya con el, con el último track, que es Path of the Nine Angels. Un track, un track también muy bueno para cerrar el disco. Algo más, eh, no relajado, pero, pues, sí más, con una atmósfera, digamos, más, más tranquila. Aunque igual de oscura que el resto de la loop, pero, pues, bueno. Un excelente, excelente trabajo, de verdad. Eh, dense la oportunidad de escuchar el disco. Les repito, les dejo todos los links aquí abajo. Y, pues, bueno, eh, no me resta nada más que decir que, pues, hay que apoyar, hay que apoyar a estas nuevas bandas que nos están entregando trabajos de muy buen nivel, a pesar de que apenas van iniciando. Así que, eh, prometen bastante. Yo soy Manuel Hernández y nos vemos pronto con otra videoreseña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!